Él vive en Milano hasta los 14 años y él no lo rectifica, pero se va para México en el año 69 y desde entonces vive allí y ha hecho todas sus obras castellanas. Su obra, dependientemente de la calidad literaria que tenga, le confiere una singularidad y un interagredido innegable. Él nos va a hablar en su charla de su experiencia y de la experiencia que supone escribir en una lengua que no es la materia, escribir en una lengua en otra sin haber olvidado la suya más íntima. Nos hablará del grado de intimidad que tenga con la lengua castellana, si la lengua castellana para él la siente de la misma manera cuando habla normalmente con uno o con otro en la conversación y el trato que pueda tener con ella, el trato literario. A mí me interesa mucho saber un poco él tiene ese raro privilegio, lo que al menos me explica después no es el privilegio de verla por dentro, como nosotros los dos, que son los antiguos del castellano, pero también por fuera. Es un poco como el que vive en un planeta pero tiene la posibilidad de verlo también desde fuera. Es así de perplega la cosa. Después de la charla de Fabio habrá un descanso como ayer y él mismo moderará la mesa redonda sobre traducción poética. En la traducción contamos con dos traductores sevillanos ya de dilatada trayectoria y reconocidos traductores que son Moreno Mulato y José Luis de la Iglesia de la Iglesia. Ellos han dedicado a distintas tradiciones literarias europeas. Contamos con Carlos Germán Belli, que ha traducido junto a Javier Solaguro en poesía italiana. Son todos de los grandes poetas peruanas, no solo de su generación, sino también del siglo. Y falta por enfermedad del hispano-americano Tomás Segovia. A Tomás Segovia lo va a sustituir Humberto Acabal. Humberto lee esta tarde, él es maya, guatemalteco, escribe en maya quiché y él mismo se traduce o se recrea sus propios poemas al español. Yo le agradezco de corazón que haya aceptado intervenir en la mesa en lugar de Tomás Segovia. De hecho, yo originalmente había pensado que él interviniera cuando estaba elaborando hace unos meses el programa en la mesa, pero me pareció que era cargado demasiado trabajo en las jornadas y que podíamos también llenar de demasiadas personas la mesa redonda. Cuando tengamos el colomio de la mesa redonda, podremos también hacer naturalmente las preguntas que consideremos oportunas a Fabio por su conferencia, porque si abrimos colomio después de la conferencia, podremos el riesgo de estancar la mañana y la mesa redonda dejada para esta noche y no hay más cosas de eso. Quiero también agradecerle mucho a Fabio el hecho de que la conferencia que va a leer ahora la haya pensado y escrito expresamente para nosotros. Es la primera vez, por tanto, que él la va a leer en público. Gracias, Fran. Me sumo como mis antecesores en este estrado a agradecerle de todo corazón a Fran y a Charly el haberme invitado por segunda vez a Sevilla. Y, como dijo Fran, este es un texto un texto que escribí por encargo de él, me pidió que relatara un poco un texto de mi experiencia personal de ser alguien que escribe poesía y prosa en una lengua que aprendió relativamente tarde, es decir, en una lengua no materna. Un poco más cerca. ¿Así está bien? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Está bien? Es que eso nos pasa a los que hablamos en una... Nunca los entienden, ni con micrófono. Sí, estar programado como para el italiano. Bueno, entonces, no es la primera vez que he pensado en este tema y escribí hace años un texto sobre este mismo tema y, de hecho, he recogido para este algunas ideas de aquel, libro, pero dirigiéndolo hacia otra dirección. Quizá en algunos momentos el texto puede parecer un poco denso, un poco complejo. Yo les pediría que pudieran interrumpirme en cualquier momento si algo queda un poco claro. Además de que la interrupción y la traducción son dos cosas que, me parece, van de la mano. Eso, a lo mejor, sería un bonito tema para la próxima mesa redonda. Pero bueno, no hablemos más. El texto se llama Escribir en otra lengua. Entonces, va a haber muchas referencias personales, porque así me lo pidió Frank, y creo que por no ser yo un teórico ni un lingüista, mucho menos, era la única forma de poder hablar con cierto interés de este tema, que seguramente tiene muchos, muchos aspectos teóricos. No es improbable que la poesía haya surgido como una respuesta a ese particular estado de ánimo que producen los choques idiomáticos. Todos hemos experimentado esa sensación ambigua, mezcla de inquietud y fascinación, ante una lengua que nunca habíamos escuchado antes. En esos momentos, excluidos del significado de las palabras, advertimos como nunca la potencia musical del lenguaje, y a menudo no resistimos la tentación de imitar esos sonidos exóticos. Si lo logramos, nos parece haber descubierto en nosotros una hondura y una potencia que no imaginábamos. En esos instantes, no solo descansamos de nuestro idioma, sino de nosotros mismos y, sobre todo, de nuestra voz. Hablamos por fin sin voz, por el puro gusto de ejercer la lengua, seducido por su música y buscando, tal vez, en esa farsa idiomática un yo más profundo, más verdadero y mejor que el nuestro. No es imposible que la poesía haya surgido como una reproducción de esa farsa idiomática y del deseo subyacente de oír nuestra lengua como otra lengua, proferida por otros labios, es decir, como una lengua puramente proferida, ya no lastrada por las voces que se la apropian y liberada del aquí y el ahora de órdenes y de nociones. Esto significaría que la poesía es inimaginable sin la conciencia de otros idiomas. Y en este sentido, podría decirse que la poesía es la forma como un pueblo se pone al corriente de la diversidad de lenguas que lo rodean. Una especie de antídoto contra esas lenguas que lo rodean, pero también de secreto diálogo con ellas, al imitarlas inconscientemente. Me hubiera gustado presentarles en esta charla un repaso más o menos diligente de las principales opiniones que desde el Renacimiento hasta nuestros días se han vertido acerca del problema de si es conveniente o incluso posible escribir poesía en una lengua que no sea la lengua materna. Desde ciertos prolegómenos de esta cuestión que es posible encontrar en el propio Dante hasta la tajante afirmación de Paul Celan de que no es posible escribir poesía en una lengua que no sea la lengua nativa porque, dice Celan, el poeta que escribe en otra lengua miente. Estoy seguro de que no falta material sobre ese tema para escribir no solo una conferencia, sino todo un libro. Pero mi falta de audición me impide ofrecerles un tratamiento de esta índole. No soy un especialista sobre el bilingüismo literario. Lo que voy a decirles es fruto de algunas reflexiones aisladas que tienen que ver más que nada con mi experiencia de haber escrito lo que he escrito tanto en prosa como en poesía en una lengua que no es mi lengua materna. Hace cuatro años publiqué un libro de poemas en uno de los cuales se leen estos versos Puesto que escribo en una lengua que aprendí, tengo que despertar cuando los otros duermen. Más adelante en el mismo poema se reitera la misma idea con otras palabras. Escribo antes que amanezca cuando soy casi el único despierto y puedo equivocarme en una lengua que aprendí. Mi editor me habló por teléfono para cuestionarme la pertinencia de la frase en una lengua que aprendí. Todas las lenguas se aprenden, me dijo, también la de uno. Me quedé pasmado durante unos segundos porque pensé que tenía razón. En efecto, también la lengua materna se aprende. Sin embargo, algo me decía que la frase de mi poema no era del todo arbitraria. Si es innegable que también la lengua materna se aprende, no se aprende del mismo modo en que se aprenden las otras lenguas. Para empezar, junto con la lengua materna se aprende el lenguaje mismo. Y ese aprendizaje espectacular, el de mayor trascendencia en la vida de un ser humano, solo ocurre una vez. Las otras lenguas que se aprenden son necesariamente posteriores a esta primera y fundamental adquisición. Y aunque se aprendan en edad muy temprana, son lenguas nacidas a la luz, o mejor dicho, a la sombra de la primera lengua. Y guardarán frente a esta un grado subordinado porque se aprendieron después de la adquisición del lenguaje. ¿Y en verdad se aprende a hablar? En un sentido estricto, desde luego, tal como aprendemos a pararnos sobre nuestros pies y a caminar. Yo, sin embargo, nunca le he oído decir a una madre que su hijo está aprendiendo a caminar. Una madre dirá, ya empieza a caminar. Y más a menudo, ya camina, aunque el niño necesite todavía que lo sostenga. A los ojos de una madre, el hecho de que su niño sienta la necesidad de ponerse de pie, significa que ya va a caminar. Y lo de menos son los días o las semanas que tarde en conseguirlo. Con respecto al lenguaje, sucede lo mismo. A los ojos de una madre, su niño no está aprendiendo a hablar, sino que ya empezó a hablar. Y más a menudo, ya habla, aunque diga tan solo dos palabras. Por lo tanto, de acuerdo con la sabiduría materna, rompemos hablar a partir de cierto momento de nuestro desarrollo, pero no aprendemos a hacerlo. Chomsky ha elevado esta verdad a un nivel teórico en su libro Lingüística Cartesiana, en el cual sostiene la idea, que es una idea que se remonta a una larga tradición de filosofía nacionalista hasta Humboldt, más o menos. La idea de que no se aprende a hablar, sino que el lenguaje es algo innato en el ser humano. Por lo tanto, referirse a la adquisición del lenguaje por parte de los niños, en términos de aprendizaje, viene a ser un error, ser una facostura. Chomsky muestra, en su libro, cuán limitada es la concepción conductista o esquineriana del lenguaje, que postula que el niño aprende a hablar como fruto de una larga cadena de logros basados en el mecanismo estímulo-respuesta. A la fosa aritmética conductista, que coincide el niño como una página en blanco, como un recipiente vacío que se va llenando con instrucciones, Chomsky opone un proceso de adquisición del lenguaje hecho de repentinos jaloneos hacia adelante, tal como cualquier madre puede observar qué ocurre con su hijo cuando éste comienza a hablar. Este proceso irregular, discontinuo, sólo es explicable con una concepción inmanentista de la facultad lingüística, según la cual el niño descubre el lenguaje dentro de sí, o mejor dicho, descubre aquellos principios organizadores que le permiten a su mente adquirir de forma casi vertiginosa el don de hablar. La palabra aprender, pues, le queda estrecha a la lengua materna. Al iniciarnos en el lenguaje mismo, que es como decir en la mismísima humanidad, es más exacto decir que la lengua materna irrumpe en cada uno de nosotros, lo mismo que otras habilidades básicas como caminar, comer. Así, en un sentido, mi verso no era del todo incorrecto. Puedo decir que escribo en una lengua que aprendí, en una lengua en la que no rompía hablar, que nadie me regaló, y lo hice a una edad, los 15 años, que a algunos les puede parecer una edad temprana y a otros tardía. A los que me lo preguntan, siempre les digo que, con respeto al español, tengo la sensación de haber tomado el último tren, y agrego que el tren ya había arrancado y tuve que correr para no perderlo. Pero quizá me equivoque y el tren, efectivamente, se marchó sin mí. Es una duda que no puedo quitarme de la cabeza, y quizá sea la duda que está por debajo de mucho o quizá de todo lo que he escrito. La misma frase que acabo de escribir, es una duda que no puedo quitarme de la cabeza, me hizo vacilar durante un minuto, indeciso si poner, no puedo quitarme o no me puedo quitar. Donde la exacta ubicación del pronombre me no responde tanto a una cuestión gramatical, puesto que se vale decirlo en los dos casos, sino a una cuestión de empatía con la lengua, de soltura, de deseo de identificación total con el idioma español. Me pregunto, por demás, si un dilema como este no es algo propio de todo aquel que escribe. Me pregunto, pues, si aquellos que escribimos no somos todos nativos de otra lengua, y escribimos para cauterizar una herida que nos separa de la lengua. Y también me pregunto si el hecho de provenir efectivamente de una lengua extranjera, como es mi caso, se traduce en una igual o mayor capacidad para los fines de la escritura, en especial de la poesía, o supone, o supone, por el contrario, cierta imposibilidad para ejercerla. Dicho de otro modo, para aquel que escribe en una lengua no materna, el hecho de experimentar cualquier dificultad expresiva, como resultado de su llegada tardía al idioma en el cual escribe, y de ver en todo dilema estilístico, un trasfondo de su falta de arraigo y de adaptación, no le otorga una urgencia, una fiebre, que los escritores nativos, que nunca dudan de su familiaridad con la lengua que hablan, deben conquistar con otros medios. En realidad, también, para el escritor nativo, un problema estilístico es un problema de arraigo. Si no, creo yo, no sería escritor. Escritor no es sólo aquel que escribe, sino aquel para quien la escritura se ha vuelto su única forma de arraigo y de identidad. Así, el escritor nativo podría contestarle al escritor advenerizo, más o menos en estos términos. No eres especial por ser un escritor que escribe en otra lengua, sino por ser escritor. Y lo que tenemos de especial los escritores es que no nos expresamos en nuestra lengua, sino en otra. Quiero traer a colación un personaje literario que, me parece, exhibe algunos de estos problemas con bastante transparencia. Se trata del conde Drácula, de acuerdo con la versión canónica que nos ha legado la novela de Bram Stoker. Como recordarán quienes han leído la novela de Stoker, en el castillo del vampiro se encuentra el joven Harker, que ha venido expresamente de Inglaterra y que se halla virtualmente prisionero del vampiro. Drácula, que se dispone a partir hacia Inglaterra, no quiere que Harker se marche de su castillo, puesto que desea dominar perfectamente el inglés, y para eso necesita la compañía del joven. Por más que Harker le haga notar al conde que el dominio del inglés, que su dominio del inglés es impecable, Drácula no se da por satisfecho. Quiere familiarizarse con los matices más íntimos, no sólo del idioma, sino de las costumbres y de la mentalidad inglesa. Le dice a Harker que en Londres quiere pasar como cualquier nativo. Y lo que está diciendo con esto es que no le interesa la traducción, sino la identificación, la conversión. A su juicio, sólo es posible hablar otro idioma convirtiéndose en otro individuo. Pasar de una lengua a otra, para el vampiro, exige la mutación total del ser. ¿Hay más desprecio que la traducción en esta simple premisa? El vampiro quiere aprender inglés por inspiración, no por diligente aprendizaje. Puesto que, además, la inspiración es un econ método de contacto con el mundo. Chupar la sangre de los demás, en efecto, no es sino un movimiento de inhalación profunda, de identificación absoluta, de inspiración total. Su actitud en este sentido es completamente opuesta a la visión conductista de adquisición del lenguaje. Drácula no cree que el conocimiento sea una cuestión de aprendizaje metódico, sino, al contrario, de apropiación intuitiva. Hay que imaginarlo paladeando una y otra vez la misma frase en inglés, en busca del secreto barro del idioma, ese barro que, una vez tocado, le dará la llave para abrir todo el idioma. No se conduce de manera diferente con sus víctimas. Las hipnotiza con la mirada, sólo cuando está segura de que le pertenece. Sólo entonces se remete contra ellas. No ataca a cualquiera. No es un mosquito que chupa la sangre del primer animal que se deje. Primero reconoce a sus víctimas, aquellas que le han sido destinadas, y una vez que las ha reconocido, las asedia hasta estimularlas. Pues bien, hay en todo esto algo, según yo, que lo asemeja al escritor que se ve obligado a valerse de otra lengua. Este último, lo mismo que el vampiro, es una especie de muerto viviente. Lo mismo que el vampiro que chupa la sangre de los demás porque carece de ella, el escritor advenedizo, carente de idioma, absorbe el idioma ajeno para otorgarse una vida suplementaria, renaciendo de este modo en el seno de una nueva expresividad. Los dos, el vampiro y la escritor advenedizo, han optado por la conversión, desechando la traducción. Porque ponerse a escribir en otro idioma significa intentar poseerlo por identificación y no por virtud de equivalencia. Es un gesto, eso de decidir escribir en otro idioma, precedido casi siempre por titubeos, titubeos que reflejan el temor del sujeto a cruzar una línea que le hará perder algo esencial de sí mismo, en especial su propia infancia, frente a la cual el escritor que escribe en otro idioma se encuentra en la situación particular de tener que recuperarla con un lenguaje que no tiene ninguna correspondencia con lo que vivió durante esos años, en los cuales el maridaje entre palabras y cosas es más intenso que nunca. Ciertas palabras, por ejemplo, las que designan los útiles escolares de los primeros años de escuela, le parecen de golpe intraducibles, pues se encuentran tan unidas a ese mundo concreto e inolvidables de los primeros años de la niñez, que se han vuelto casi unos nombres propios, refractarios a cualquier equivalencia. Sin embargo, no queda más remedio que usar sus equivalentes en el nuevo idioma y al hacerlo, el escritor advenenicio siente que está recreando su pasado de una forma que lo torna irreconocible, como si no lo hubiera vivido él, sino otro. A eso hay que añadir la acción de clausura de esa razón que la escritura opera sobre la memoria. Cualquier cosa escrita, sea un poema, un relato, la simple transcripción de un recuerdo, al plasmar un determinado episodio de nuestro pasado, lo condena en gran parte a sobrevivir solo en esa forma ficcionalizada y en ninguna otra. Pero si esa plasmación fue hecha con palabras y en idioma extranjero, esa clausura tiene un peso aún mayor. Porque las palabras han pasado por un filtro doble, el de la escritura en sí, que las ha cristalizado en un trozo de ficción, y el del segundo idioma, que opera como la segunda ficción, con sus palabras y sus leyes ajenas al universo verbal de origen. Por eso, creo, nadie como el escritor que proviene de otra lengua es sensible a la naturaleza voraz y demandante de la escritura. Al experimentar en carne propia la capacidad de la escritura de desfigurar una experiencia vivida reinventándola de raíz, la conciencia de estilo de la escritora de Benedizo es, en principio, más aguda que la del escritor nativo. O, para decirlo con una paradoja, la escritora de Benedizo se mueve dentro del estilo con mayor naturalidad, porque su acento extranjero es ya, en sí, un comienzo de estilo. A través del estilo, el escritor de Benedizo se recorta una suerte de idioma propio dentro del idioma oeste. Para él, pues, el estilo lo es todo. Claro que puede decirse lo mismo del escritor que escribe en su propio idioma. La diferencia, creo, es que mientras el escritor nativo puede confundir el estilo con la mera eficacia expresiva, el escritor de Benedizo advierte la capacidad del estilo de suspender ciertos paradigmas de la lengua y de crear una zona de oportunidad, por así decirlo, para una expresividad anómala como la suya. Y esta zona de oportunidad le muestra uno de los aspectos básicos del estilo, el de que todo estilo es inseparable de cierta idea del mundo, de que no puede haber verdadero estilo sin cierta mutación del ser y cierta transformación interior, una lección que muchos escritores nativos tienden a olvidar y que convierte su habilidad estilística en un mero repertorio de aciertos verbales, en una fluidez exterior que deja intocado el cuerpo del idioma. El verdadero estilo como el vampiro contamina el idioma y del mismo modo que el vampiro se ve impelido a conocer las cosas por contacto directo y en profundidad, es decir, por el conocimiento de su sangre, el escritor advenilizo se ve impelido a responsabilizarse en exceso de las palabras que emplea, con el perpetuo riesgo de extraviar su ligereza y su genio recóndito. Así puedo imaginar fácilmente a Drácula atormentarse con respecto a la ubicación más idónea del pronombre en la frase que cité al principio y preguntarle a Harker si es más conveniente decir no puedo quitarme o no me puedo quitar y a Harker responderle que da exactamente lo mismo y a Drácula insistir que no puede ser lo mismo porque hay una diferencia seguramente mínima pero la hay y él quiere saber cuál es. Con su meticulosidad exacerbada Drácula no sólo quiere aprender inglés sino quiere poseer un estilo de hablarlo pues intuye que esa es la única forma de pasar realmente inadvertido. El extranjero no tiene estilo porque tiene acento y mientras no borre su acento no tendrá estilo sólo el estilo borre el acento extranjero y lo borra porque el estilo es de por sí un acento extranjero. Los libros más bellos están escritos en una especie de lengua extranjera escribe Deleuze citando a Proust y concluye esa es justamente la definición de estilo. Lo que define mejor a Drácula aparte de su afición a la sangre es su aislamiento en las alturas. Su castillo luce como una construcción siniestra pero también situada en lo alto perdón siempre situada en lo alto. Drácula desciende en busca de víctimas podría pensarse que la falta de sangre lo aligera y por eso baja para volver a tener peso y por eso busca periódicamente la sangre de los demás. En el poema mío que he citado anteriormente encuentro también esta extraña apetencia de descenso que es una apetencia de peso por eso me voy a permitir volver esos versos tratando de verlos ahora a la luz de lo que he dicho hasta aquí. Creo que los versos con que arranca el poema puesto que escribo en una lengua que aprendí tengo que despertar cuando los otros duermen son versos con los cuales posiblemente se identificaría Drácula quien despierta en efecto cuando los otros duermen. Creo también que suscribiría estos otros versos que siguen a los que acabo de citar Escribo antes que amanezca cuando soy casi el único despierto y puedo equivocarme en una lengua que aprendí. Yo sin embargo no pensaba en Drácula cuando escribí estos versos quería sencillamente referirme a un hecho verídico el de que acostumbro a escribir muy temprano a las 6 de la mañana cuando la mayoría de la gente está dormida y todavía reina la noche Esa imagen sugiere un clima de clandestinidad Cuando nadie lo vigila el escritor advenedizo puede equivocarse en un idioma que no es el suyo Practicante tardío del idioma que usa despierta a esa hora para liberarse de los errores que todavía lo persiguen Vive en el piso más alto de su edificio y quiere descender para mezclarse con los demás y hablar el idioma de todos Cito unos versos más Verso tras verso busco la prosa de este idioma que no es mío No busco su poesía sino bajar del piso alto en que amanezco El poeta benedizo que se siente un intruso afirma casi a manera de disculpa que él con sus versos no busca hacer poesía no pretende tanto sino verso a verso quiere descender del piso alto en que amanece todos los días porque busca la prosa del idioma porque quiere ser un nativo más abdicar de su acento y hallar un estilo de vida que sea conforme a la vida de los otros En su legato sin embargo hay algo que no cuadra y si algo son sus versos que usa para descender al parecer solo a golpe de verso puede uno descender de verdad así el poeta benedizo dice que busca la prosa pero oculta que hace poesía al buscarla solo la poesía del nuevo idioma logra liberar al escritor de benedizo de su sujeción al idioma materno ese idioma que durante la noche arrastró a su conciencia costras y antiguas adherencias de las que él quiere liberarse por eso más adelante el poema dice oigo el ruido de la bomba que sube el agua a los tilacos y mientras sube el agua y el edificio se humedece desconecto el otro idioma que en el sueño entró en mis sueños creo que la palabra clave de estos versos es el verbo desconectar su uso me fue sugerido porque en el edificio donde yo vivía se utilizaba cada rato la expresión conectar o desconectar la bomba la bomba de agua al conectar la bomba del agua el agua se eleva inaugurando el día y de paso humedeciendo el edificio en realidad lo que sube hasta los tinacos no es el agua sino la lengua la lengua de todos los días el idioma que da vida a la ciudad y al edificio tan o más precioso que el agua al conectar la bomba del idioma para escribir a las 6 de la mañana hay que desconectar el otro idioma el idioma materno que de noche se ha filtrado en la conciencia de quien escribe en el poema esta analogía entre el idioma y el agua está dada por la repetición de dos frases como quien recoge agua de los muros casi al comienzo del poema y como quien recoge idioma de los muros que se encuentra al final del poema ¿por qué los muros? supongo porque el agua viaja por los muros a través de la tubería impulsada por la bomba en un movimiento ascendente que luego se torna descendiente cuando los inquilinos la reclaman abriendo los brifos de sus departamentos pero en rigor yo nunca imaginé el agua dentro de ninguna tubería sino escurriéndose por los muros del edificio como un líquido que se hubiera desbordado de los tinacos de la azotea y ahora estuviera humedeciendo el edificio con un suave derramamiento a flor de piel o a flor de muro de lo contrario la frase escribo como quien recoge agua de los muros no tendría mucho sentido y esa imagen de feliz excelente de agua que moja la piedra mientras amanece tiene ahora que lo pienso una tonalidad vagamente árabe y prepara el final dichoso del poema que dice así y mientras el agua sube desciendo verso a verso como quien recoge idioma de los muros y llego tan abajo a veces tan hermoso que puedo permitirme como un lujo algún recuerdo siempre tuve la sensación de que con la palabra recuerdo me estaba refiriendo a un pasado lejano a mi infancia un universo verbal por lo tanto anterior al español seguramente italiano pero quizá incluso árabe un idioma que nunca hablé pero que escuché mucho junto con el francés en los primeros tres años de mi vida cuando mi familia vivía en Alejandría en el final del poema sin embargo la palabra que me parece clave no es tanto recuerdo sino lujo el recuerdo visto como un lujo como un premio y si es verdad que aquí la palabra recuerdo encubre el concepto de lengua del recuerdo es decir el italiano un italiano mezclado con palabras árabes y francesas entonces el lujo escribiría más que el recordar en el uso del bilingüismo incluso del multilingüismo mientras un idioma sube otro desciende mientras la bomba impulsa el agua por los tubos otra agua tal vez más primitiva y sensual baja por los muros y los humedece el zumbar de la bomba que embebe el edificio con un rumor bajo y continuo es quizá el suave bullicio de los idiomas que se mezclan cuando Alejandría despierta cada idioma tiene su circuito convive con los otros idiomas y no intenta dominarlos en oposición a Drácula que no cree en la traducción porque no cree en la contiguidad de idiomas diferentes que solo cree en lo único porque solo cree en la sangre en oposición pues a la visión fundamentalista de que todo debe remitirse a la sangre a lo que es espeso a lo que es oscuro surge el agua del multilingüismo que moja desde temprano los muros de los edificios es el bombeo que pone en marcha la ciudad el primer ruido del día cuando los idiomas maternos se saludan unos a otros ya voy a terminar hay un aforismo de Antonio Porquia que dice así lo lejano lo muy lejano lo más lejano solo lo hallé en mi sangre Antonio Porquia el extraordinario escritor argentino escribió en una lengua que no era su idioma materno nacido en el sur de Italia llegó a Argentina a la edad de 16 años y aunque nunca regresó a Italia siguió hablando perfectamente el italiano hasta su muerte escribió solo un libro que fue aumentando en ediciones sucesivas el título Voces que por comodidad se define como un libro de aforismos aunque como escribe Roberto Cuarroz gran admirador de Porquia Porquia dice es un poeta pero a veces uno siente que es también algo más o distinto algo que no sabemos decir en pocos casos se sentió tanto como ante Porquia y su obra la fatal estrechez o ambigüedad de cualquier designación vuelvo al aforismo de Porquia lo lejano lo muy lejano lo más lejano solo lo hallé en mi sangre y me pregunto si Drácula suscribiría también estas palabras no estoy seguro porque Drácula estrictamente hablando carece de sangre por eso chupa la sangre de los demás es el ser más sediento que existe y su sed es tan inmensa que no hay agua capaz de calmarla solo la sangre no lo salva de morir la sangre porque es eterno lo salva más bien de la propia eternidad restituyéndole por momentos la dulzura de la vida mortal desde el perpetuo allá de su condición eterna Drácula no busca el vértigo de la totalidad sino el sabor y la frescura de lo que es particular y perecedero el aforismo de Porquia en cambio apela a esa sangre que es la sangre imperecedera y lo secreto de comunicación entre todos los hombres vehículo para abastecerse de humanidad la sangre entendida pues como un idioma que de tan compartido y de tan materno ha perdido todo acento y todo estilo un idioma no hablado por nadie en particular que ha dejado de ser físico para volverse metafísico ese es el idioma de Porquia y así lo entiende Cuarroz cuando dice lo siguiente escribí alguna vez que la obra de Porquia es una aproximación al lenguaje total hoy me pregunto que es la profundidad en el uso del lenguaje llega un momento en que el lenguaje abandona su papel operativo y instrumental sigo la cita de Cuarroz y pasa a ser prueba de lo indecible más todavía pasa simplemente a ser es la culminación del lenguaje que se convierte entonces en el hombre mismo y adquiere su mayor dimensión de realidad exigencia y desnudez terriblemente próximo al pensar y al silencio ahí acaba la cita de Cuarroz cualquier un poco familiarizado con la obra de Porquia comprenderá hacia donde apuntan las palabras de Cuarroz el lenguaje transparente de Porquia encerrado en la brevedad del aforismo tiene tal desnudez que es como si oyéramos a un hombre de otro tiempo de un tiempo que son todos los tiempos y tal vez cuando Cuarroz se refiere a Porquia como alguien que es algo más que un poeta o distinto de un poeta lo que está diciendo es que Porquia fue un ser tan próximo y remoto a la vez que no cabe más remedio que verlo como un griego que escribía sus voces en el griego de Aráctito y aceptaba recubrirlas en el último momento como única concesión a su tiempo con un discreto barniz de castellano al no poder escribir sus voces en su lengua materna inmediata el italiano recurrió a su lengua materna remota el griego y sólo así pudo recubrirlas de español su idioma aprendido el precio de semejante operación debió de quedarle claro a Porquia desde que empezó a escribir tenía que ser un escritor de fragmentos y quedarse en una especie de antesala de la expresión fue probablemente junto con Heráclito el escritor más breve que ha habido no tanto por el número de páginas publicadas sino por la concentración que consiguió en todas ellas producto de una gran lucidez pero también de su trabajo obsesivo de corrección con el cual llevó a las últimas consecuencias la conversión del estilo en otro idioma un idioma aparentemente desnudo de estilo pero en realidad tan saturado de estilo que ya es imposible notarlo y en esto fue draculesco como pocos suscriptores quiso igual que Drácula pasar inadvertido como un nativo a fuerza de pulir cada matiz y delimar la menor excresencia buscó pues la prosa del idioma no su poesía y encontró la poesía disfrazada de prosa en la brevedad del aforismo yo añadiría otra cosa y con esto termino la corrección fundamental de Porquia ese trabajo obsesivo de corrección a cada uno de sus aforismos consistió sobre todo en negarse a intentar otro tipo de escritura mientras la mayor parte de los escritores dan la impresión de escribir aforismo con el residuo de energía que les queda después de escribir novelas o poemas Porquia se movió toda su vida en esa diminuta parcela cada aforismo suyo se potencia por la negación de su autor a cultivar otro género llegó a ser del aforismo su forma de pensamiento y los llamó voces seguramente porque eran también su forma de respiración cada aforismo suyo es más aforismo por todo lo que renunció a escribir o no pudo escribir fuera de ese terreno así él se hizo griego así encontró la poesía donde solo buscaba la prosa y así sorteó el pesado obstáculo de su bilingüismo nunca tuvo que correr para alcanzar el tren de otro idioma porque en cierto modo nunca se bajó de él muchas gracias un poco el público del texto aunque creo que casi todos lo tenemos ya en el programa lo hemos ido familiarizando con él pero en síntesis él ha traducido lo que era considerado la columna que se plantea la vocación clásica griega y también la contemporánea es decir no estamos ante un traductor que se haya preocupado solo por aquellos poetas que escorádicamente le han interesado sino que se ha preocupado esencialmente de dar una idea global sistemática de la tradición griega clásica y contemporánea y por tanto dar una unión entre una y otra y no conseguirla de manera separada con muy diferente que sea el griego antiguo y el contemporáneo es además de los pocos traductores que tenemos en España que domine la tradición de arriba más griega y se maneje en los dos griegos en el antiguo y en el moderno yo recuerdo cuando él tradujo a Elitis aquí en Sevilla antes de que se le diera el novel y si no me equivoco creo que hasta ese momento no teníamos nada de Elitis en España algo parecido ocurre como se vive en el palazón otro poeta y traductor sevillano de Puebla de Casale concretamente que lleva muchos años viviendo en Frankfurt dedicado a la clase de literatura y a ir de un lado de aquí para acá porque lo requieren mucho para encuentros congresos etc y ha traducido a grandes poetas alemanes como Paul Estelán Goffrey Pé poetas expresionistas pero también como un polígrota ha traducido del ruso a Boris Pantanian mi hermano la vida y también el requiem de Ana Mato creo que está a punto de aparecer la obra completa Rosa y Poesía en Calima en Mallorca que son diez toros de Goffrey la colaboración en numerosísimas revistas españolas panamericanas europeas de José Luis Rivas con traducciones sería interminable decirla aquí pero lo digo para destacar un poco sobre los intereses sentidos siempre ofreciéndose a colaborar con revistas ya sean conocidas mayoritaria y los minoritarios Carlos de Abanperi tiene un volumen que ha salido en la en la publicado por la Universidad Pontificia de Lima en el manantial antiguo sobre visiones cuidadísimas que dirige en el caso Silvio Santiste una antología de la policía italiana contemporánea en colaboración con Javier Solmure un poeta de su generación que ya ha fallecido hace poco y sería interesante que él nos explicara también en un momento del colombio si viene el caso cómo se formó su volumen si se pusieron de acuerdo si después uno fue traducido cada uno por su cuenta y después decidieron reunir esos trabajos por separado etc. No está toda Segovia como comenté y lo sustituye Humberto Acaval es un caso digamos que tiene cierta concomitancia con la de Fabio él no cambia de lengua para escribir es como si tuviera a mí me parecen dos lenguas una encadadilla efectivamente él escribe su poesía en maya es maya hablante digamos en su comunidad diaria donde vive en Montenango no tiene todo ni capaz él normalmente pero que habla maya en su comunidad pero en ningún momento está desvinculado del castellano de manera que su condición fronteriza es de dar una condición privilegiada para todo lo que estamos hablando durante el encuentro yo ya dejo la palabra a Fabio que el modere la mesa de la gracias bueno vamos a empezar esta esta mesa sobre traducción yo la empezaría simplemente con una pregunta dirigida a toda la mesa muy simple de que cada uno nos con brevemente nos explique cuál es su relación con la traducción cómo la viven y sobre todo cómo ha ido desarrollándose para algunos la traducción es un trabajo ingrato que sólo se hace por encargo y se hace lo menos posible para otros se convierte en una razón de vida hasta incluso sustituir o suplantar otras tareas como más creativas entre comillas y yo quisiera entonces que un poco para romper el hielo y darnos a conocer empezáramos un poco sí muy sencillamente hablar de la relación con la traducción que cada uno ha tenido en su vida a ver Alberto si quieres tú empezar así vamos muy buenos días a todos creo que soy bastante nervioso porque yo no es un tema bastante complicado para mí nunca se me había puesto un aprieto de esta naturaleza todo sea por las días súper tengo algo más segovia pero realmente no estoy ni en su lugar ni mucho menos sustituyendo yo quiero contar brevemente cómo empieza este proceso en mí yo soy maya hablante como lengua materna desde que nací mis padres eran alfabetas mis abuelos también así que sólo hablábamos en maya quiche yo aprendí el castellano en la escuela unos años atrás ahora ya no existe pero existía un grado que se llamaba castellanización que era donde íbamos los indios el primer año era para castellanizarnos a empezar a familiarizarnos con esta lengua después entonces ya entrábamos al primer grado de primaria para empezar el ciclo escolar así que yo empecé a alfabetizarme en idioma castellano porque nuestras lenguas desgraciadamente todavía no estaban y actualmente no hay un total acuerdo en su forma definitiva de escritura esto comenzó recientemente el hecho de comenzar o no de comenzar porque ya hubo un intento desde el siglo XVI de escribir nuestras lenguas utilizando los caracteres latinos pero es reciente apenas hace unos 15 años atrás hacia acá 15, 12 años hacia acá en que ya hay esfuerzos serios en empezar a sistematizar y utilizar el alfabeto latino es decir que yo comencé a aprender a escribir en mi propia lengua hasta hace muy poco tiempo yo era hablante de lengua maya que usé de nacimiento pero yo no sabía escribir no sé si se puede decir yo era analfabeta en mi lengua si cabe decirlo de esta manera y me alfabeticé antes en lengua castellana así que esta necesidad de hacer estas combinaciones vinieron a obligarme si puedo usar la palabra de manera cálida no bajo ninguna presión desgraciadamente pues por allá estábamos muy presionados desde siempre pero en este mismo por un sentido de rigor empezar a ver cómo trasladar de una lengua a otra una cosa que es importante decirle es el hecho ya me lo preguntabas todo antes la tradición literaria en lengua maya que siempre ha existido por la diferencia que cuando se perdieron nuestras formas anteriores de escritura la forma jeroglífica entonces nos quedamos en la oralidad así que todas las composiciones se hacían oralmente aún en la actualidad porque en Guatemala en grosso modo somos unos 12 millones de habitantes de los 12 millones el 60% somos 60-65% somos indígenas de ese 65% el 60% es analfabeta en el entendido esto de gente que sepa escribir de modo entonces que todavía hay una gran población indígena que está en la oralidad y los que han mantenido la tradición poética propiamente dicha son los que nosotros llamamos en todo caso se podría llamar en español a los sacerdotes mayas que dice la gente en nuestra lengua es ajif ajif traducido literalmente serían guardianes del culto al sol ellos son los que han sido no solo guardianes del culto al sol de las tradiciones de nuestra espiritualidad sino también guardianes de la lengua y de la y de la composición poética porque cada una de las oraciones que ellos hacen en los días específicos ceremoniales francamente son grandes piezas poéticas así que esto ha existido desde siempre una vez que yo comencé a darle forma escrita a las cosas que pienso yo soy poeta ya de publicación tardía porque yo publiqué mi primer libro a la edad de 40 años y esto también fue bastante problemático porque en un intento de darle forma escrita en mi lengua y luego con el problema de la traducción ese es un nudo que no fue no todavía no es muy fácil una de las dificultades es que la lengua maya es una lengua aguda nosotros no tenemos palabras graves no tenemos palabras todo el idioma es agudo entonces a la hora de tener que traducir pues hombre no se puede traducir solo en palabras agudas porque ya no tiene una monotonía horrible solo ahí empezamos a romper con una base de sonido que tiene nuestra lengua y aquí empieza ya el juego de convertirme en otro obviamente tengo necesariamente que ser un poeta esforzándome en escribir en español para utilizar la ley entonces como se dice español o castellano pero en fin utilizando la lengua castellana y entonces aquí ya cambia el juego y por eso es de en muchas de lo que yo podría llamar traducciones hay que necesariamente he tenido que recurrir a hacer otro tipo de juegos entonces perdón entonces ya a veces tal vez no es sencillamente una traducción sino que viene a convertirse en una recreación y y en otros realmente lo que trato es únicamente de mantener la idea central que he mantenido en lengua quiché de trasladarla al castellano manteniendo la idea pero utilizando totalmente otras palabras porque ocurre que en lengua maya quiché tenemos nosotros sobre la marcha muchas onomatopeyas y la onomatopeya si estamos hablando de nosotros no hay ningún problema se comprende a qué estamos refiriéndose pero si a la hora de traducir pues eso no se puede pero si ahí se puede traducir la idea solo por decir algo que esta es el sonido que produce una rama al quebrarse de modo que si en Kiché hay una frase que diga se quebró la rama traducido literalmente sería se oj la rama es decir solo estamos incluyendo el sonido que produce ese quebrarse pero eso no tiene lógica en castellano así que tengo que trasladar la idea a la que se está refiriendo y es al hecho de que se está quebrando la rama eso es por ejemplo digamos uno de los ejemplos lo otro es en cuanto a que los puntos cardinales nosotros los identificamos con colores entonces si en alguna frase dada decimos Juan venía del color rojo porque iba de viaje hacia el color negro pues si yo pongo eso en español nadie sabe que carajo estoy diciendo pero a lo que me refiero es que Juan venía del occidente camino hacia o perdón venía camino del odio donde va el sol el este camino hacia al occidente en un gasolado en el otro es que Juan venía de la salida del viento y estaba buscando la casa de Pedro que vive por donde está el nacimiento del viento esto tiene un digamos poéticamente puede sonar bonito pero el pichén no se está refiriendo al juego metafórico sino que está dando un punto de referencia y dice entonces que Juan viene del sur y va buscando la casa de Pedro que está en el norte así que en este orden de cosas es que más o menos va mi problema vale si se puede llevar el traducion bueno y hay el problema luego volveremos me gustaría volver sobre el caso muy singular que representa de Humberto acerca de un autor que se traduce a sí mismo ya eso yo creo que es un caso muy singular dentro de la mesa y que valdría la pena abordarlo ¿no? con qué libertad mayor o menor libertad un autor se traduce a sí mismo Ante todo buenos días pero me cuesta un terrible esfuerzo cambiar ahora de registro porque me parece que lo que ha dicho Humberto es tan sumamente vivo de una experiencia tan sumamente directa que ahora me tengo que meter necesariamente en nuestra cultura occidental ya ante eso completamente fría de libros mientras que él ha estado hablando de vida pero bueno como Frank quiere que hable de estas cosas pues bueno pues hablaré vámonos vámonos con los griegos pero vamos yo te aconsejo que traduzcas al francés que también son las palabras siempre agudas y que bueno después hablamos de eso pero que lo del rojo lo del rojo y el negro serían unas metáforas preciosas en castellano lo mismo que el guano significa mucho más pero bueno yo empecé con con el guiego sencillamente por cuestión de amor pero yo yo me enamoré quizás de lo que no debía no porque yo fuese o estudiase en la universidad de Sevilla la lengua griega yo soy doctor en filología griega sino porque al cabo de los años y al terminar la carrera precisamente en un viaje a Atenas cuando lleno de de esa arrogancia de esa edad precisamente al terminar de carrera vas a una ciudad que has estudiado en todos los libros y que la has querido por encima de todo y vas a tener un paso de agua y dice ido y nadie te entiende dice bueno que he estado estudiando yo en el museo de Sevilla es que ahora se dice me lo y me encuentro en una librería una edición que no sabía ni quien era el autor o hice de una chica vuelta de espaldas en la portada preciosa aquello atrajo mi atención yo entré compré el libro por cierto había que pagar allí y más parte y y claro al leer aquellos poemas yo no sabía de lo que trataba fue la primera vez que me di cuenta de que existía un griego moderno porque en la universidad de Sevilla durante cinco años consecutivos nadie me habló de que esa lengua existiese hoy esa fue mi lucha y de ahí parte mi lucha la propia intransigencia de la ciudad de Sevilla y en este caso concreto la intransigente de la universidad ha hecho posible que dentro de nosotros solo exista aparentemente el mundo de la clasistidad el mundo clasico a partir de ahí y por no extenderme más yo quise saber algo más de lo que es el griego de la coine siglo I hasta el siglo IV V después de Cristo que era otro inmenso periodo de la literatura griega yo quise saber lo que era el griego de Bizancio la literatura bizantina que fueron diez siglos no uno ni dos diez siglos de historia política claro pero también literaria y a partir de cierto tiempo pues el griego moderno hasta nuestros días es decir cuatro formas distintas de concebir el griego siendo una y la misma lengua con mayores diferencias que pueden existir en el inglés de hoy y en el inglés de John Down que entre Homero y los poetas contemporáneos que todavía dicen Zalasa cuando se refieren al mar bueno ese fue mi estado de amor si no después que si quieres entramos en otras cosas y no me extiende más si bien tiene ese cosa lo dice Reina señor mayor de edad bueno necesitaba ya intervenir al último porque son pocas las cosas que puedo expresar esta mañana que solamente recuerdo que cuando niño a los cinco o seis años cuando vivía en Astradón con mi familia oficina intérprete súbitamente me llamó mi padre había sido un técnico para reparar una página de escribir mi padre no entendía en holandés y me llamé entonces yo fui el intérprete de él comencé por todo lo alto debía estar ahora en pleno dominio de otras lenguas en realidad he llegado a la conclusión que no tengo ese don de lenguas que envidio subinfinitamente sin embargo en mi vida he trabajado como traductor curiosamente en diversas agencias noticiosas por un lado y por otro lado he tenido ese deseo irrefeminable de traducir poesía comencé a traducir a los poetas subrealistas a partir de una empatía una identificación con el texto y traduje a Breton a Eduard al propio Henry Michaud y a un poeta peruano César Moro un poeta peruano Moro que cambió su lengua materna por la lengua francesa y he traducido algunos textos de él también estas versiones mías han quedado diseminadas en revistas limeñas ahora por otra parte es a que ficción de la embajada brasileña hacia la década del 80 si mal no recuerdo los poetas de mi generación hemos traducido los poetas brasileños de todos los tiempos en realidad más de 100 títulos una colección de libros primorosos opúsculos en realidad y dentro de esa colección yo he tenido la suerte y el honor de participar en dos títulos o sea el Joach con poemas de Joach Cabral de Melo Neto y poemas de Julio Méndez más adelante andando el tiempo la embajada italiana nos permitió nos patrocinó mejor dicho hacer una antología de poesía italiana del siglo XX éramos nos participamos en este proyecto yo el que habla y Javier Sologuri poeta de mi generación poeta peruano esta empresa con los poetas italianos era asesorada por el agregado cultural de entonces o sea él nos revisaba las versiones que hacíamos que llevábamos donde él para que nos diera que nos diera una seguridad tanto a mí como a Sologuri que no dominamos el italiano plenamente y finalmente bueno es en suma es una esa es mi relación con la traducción poética ahora sin darme cuenta he coincidido creo yo un auge que hay en la de la traducción poética en el parlance interamericano según se señala que es a partir de 1970 y yo me siento muy complacido por este hecho de participar también en en esta en este interés de los poetas tanto de las dos orillas por la traducción poética muy bien José Luis Reina bueno ¿qué es lo que hay que contestar? es cierto dos cambios bueno acerca de esta traducción pues simplemente hay que decir que es cuestión de oírlo en el sentido de que estos problemas que se crean la gente de que hay dos lenguas o que hay percepciones distintas de la realidad por ejemplo de los puntos de de dirección etc pues es cuestión simplemente de eliminarlos es decir ¿por qué dos lenguas entre el italiano y el español? simplemente una lengua más rica que tú ves por ejemplo a partir de de tu experiencia primera del italiano y así en cada lengua por ejemplo entre la alemana y la española igual es decir tú puedes ver incluso estructuras que en el alemán son corrientes que aquí están también por ejemplo en ciertos dialectos en mi pueblo se habla con la misma estructura de de éticos y también del espacio que se habla en el alemán por ejemplo se dice ven acá para acá que es lo que dicen que es inútil porque vení es siempre hacia acá y es lo mismo que dicen los alemanes kommt hier, hier etc de modo que así resulta que toda la problemática que hay sobre la traducción es simplemente una problemática digamos fundamentalista es de gente que quiere partir de unos ciertos principios que son en general los principios falsos quieren decir bueno pero no es igual no es que no es igual es que es otra cosa distinta entonces la creación está tanto en una cosa como en otra se puede digamos paliar esa discusión llamando al principio o al argumento de autoridades como se ha hecho también antes la filosofía etc como hace todavía las iglesias y bueno pues yo voy a leer un poquitín de un papá de la traducción y de la poesía que es Octavio Paz y que ustedes ya conocen y dice por ejemplo traducción y creación son operaciones gemelas por una parte según lo muestran los casos de Baudelaire y Pau la traducción es indistinguible muchas veces de la creación por la otra hay un incesante refugio entre las dos una continua y mutua fecundación los grandes periodos creadores de la poesía de Occidente desde su origen en Provenza hasta nuestros días han sido precedidos o acompañados por entrecruzamientos entre diferentes tradiciones poéticas esos entrecruzamientos a veces adoptan la forma de la imitación y otras la de la traducción desde este punto de vista la historia de la poesía europea podría verse como la historia de las conjunciones de las diversas tradiciones que componen lo que se llama la literatura de Occidente para no hablar de la presencia árabe en la lírica provenzal o la del haiku y la poesía china en la poesía moderna bueno etcétera en cuanto a mi experiencia pues cuando se parte de esta idea de que simplemente no es que haya que imitar las medidas de Velázquez sino que hay que hacer otras medidas como Picasso entonces pues te conviertes rápidamente en un traductor pues creador y si tienes capacidad pues genial digamos puede ser también pues una medida tan interesante y sobre todo mucho más actuales que las que ya estaban hechas por otra parte yo les puedo por ejemplo ahora leer dos poemas a ver si ustedes distinguen cuál es la traducción y cuál es el original y bueno este vamos a ver es un poema distinto del otro de acuerdo bueno este primero dice conmovedora Anemona la tierra es fría es nada murmura allí tu corona palabra de fe iluminada en la tierra sin bondad donde sólo el poder grana fue tu flor la suavidad que el silencio desgrana conmovedora Anemona llevas la fe iluminada que hizo el verano corona de flores grandes tensada y otro poema que les voy a leer si ustedes distinguen me van a decir después cuál de ellos de los dos es original de poeta y cuál es una traducción y al kilo 7 pues va a tener un regalo muy bueno un libro mío traducido a través de estas ocasiones para estas publicidades bueno el otro poema dice lo siguiente ocúltate tu máscara es tu obra guiña tal la pupila perturbada no dejes ver cómo tu ser zozobra se desprende de tu faz ovalada en luz final tras jardines sin flores el cielo escorial de noche incendiado ocúltate tus lágrimas rigores que no se vea la carne que esto ha dado las grietas la fisura los vanos el nudo donde el daño se enquista oculta haz tal si los cantos lejanos salieran de una góndola a la vista bien si ustedes me dicen cuál de los dos es el original no sé si ustedes toda una obra completa cuál de ellos es el original y cuál es la traducción el segundo el segundo es el original el segundo es el original el segundo es el original el segundo es la traducción y el primero el original pero bueno es que no entiendo yo de verdad que no entiendo a ver a ver es que no sé a qué te refieres cuando dices el original o no estamos hablando de otra lengua uno que está escrito originalmente digamos por un poeta y otro está traducido claro cuál de los dos a ver ese problema no se plantea a ver a ver es que no lo entiendo es que no lo entiendo es cual a ver hasta ahora no hay asientos a ver José Antonio es que no sé a dónde quiere llegar es que no entiendo cuando dices el original y la traducción bueno el original después cuando te traduzes es Baudelaire el original es Baudelaire la traducción es la tuya de Baudelaire eso es entonces no hemos leído en la lengua original el poema no sabemos hay uno que es original y otro que no lo entiendo después ya hablamos al final de la sesión para no interrumpir es que me has confundido por lo del original ya 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 porque original entiendo que es en la lengua de la que traduces yo creo que lo que tú quieres decir es que un poema de traducción una traducción puede ser mejor que otro poema escrito en castellano creo que es a donde quieres llegar no no yo no quiero llegar a eso necesariamente pues entonces no entiendo lo del original puede que no se se distingan simplemente tú crees que sí que siempre es hay una diferencia y que siempre la traducción tiene que ser peor no no al revés tú puedes tener un poeta muy malo en alemán y hacer un magnífico poema en castellano claro y lo has ensalzado o puede ser al revés ya que sea un poeta magnífico en alemán y todo traducido en castellano y sea malísimo claro si se puede sí 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 hay casos hay casos formularios el segundo caso claro el que empeora pero puedes convertir a un autor mediocre en alemán en un excelente autor en español sí señor a nivel de lengua ten en cuenta sí 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 en cualquier idioma en cualquier idioma especialmente si el poeta en lengua original escribe versos pequeñitos de concepto o sea tú puedes transformarlo perfectamente bien y vamos hasta el punto de que en España bueno en España tenemos un caso magnífico con Constantino Cavafis toda la primera parte de Cavafis es muy mala ¿por qué? pues porque es una copia de libros de historia porque la rima es de risa es como cuando yo puedo decir la rosa era hermosa ay que preciosa y eso no se capta en una traducción entonces cuando vienen en Imperión a ofrecernos aquel primer Cavafis bueno pues los que entendían más o menos de eso sabían que los primeros poemas de Cavafis que él desdeña eran malos entonces se hicieron poemas buenos de cosas malas es decir y sobre todo lo que a mí me preocupa es la rima o sea ¿cómo puede un traductor traducir una rima? si una rima es una cuestión cultural o sea cuando el tributo y la rosa era hermosa ya tenía uy que limpio ¿cómo lo transforma? no puede bueno bueno yo no sé si a lo que tú vas con tu acertijo es más bien no tanto ver si la traducción supera el original sino que en efecto muchas veces que leemos una traducción sentimos que es una traducción cruje como traducción y que este pequeño acertijo quiere quizá mostrarnos que puede sonar tan castellano un poema como el otro cuando uno de ellos realmente es una traducción sí bueno aparte del juego los dos poemas son traducción no son uno tal lo que yo quiero decir simplemente es que la traducción no es nada de imitación la traducción es una creación propia en tu propio idioma y lo único que se te dan son una serie de digamos de ideas y también una música que naturalmente no hay por qué evitar puesto que tú no puedes reproducir la fonética de ningún idioma con la fonética que tienes es como si ellos tocaran por ejemplo piano y tú lo que tienes es una guitarra bueno pues tú lo que tienes que hacer es la sinfonía en la guitarra y nada más entonces tú tienes que ser un gran maestro de guitarra tú tienes que ser un gran maestro del español tú tienes que saber esa traducción también y tener toda la musicalidad del español es decir saberte el barroco de memoria saber lo recital leer mucho clásico mucha poesía moderna mucha poesía de la tradición viva que hay por ejemplo la tradición del flamenco etcétera para que tú puedas tener una gama musical y una gama de estructuras gramaticales sintácticas etcétera que te permitan dar un poema tan bueno como el original eso es todo de modo que la rima en este caso pues claro es una rima tiene que ser una rima española esos son dos poemas de Gottfried Bale de los que de los que ustedes recibirán dentro de unas semanas ya para diciembre creo toda la obra completa con toda la poesía y toda la prosa de él que yo he traducido y se publicará en Mato entonces estos poemas que yo ya había traducido hace años y que se publicaron en Revista y tal pues me acuerdo y mucha gente me dijeron bueno pero esto son poemas tuyos o son poemas de traducido así es digamos como creo yo que hay que eliminar todas esas falsas ideas de la traducción como si fuese algo de copia yo creo que en este sentido nadie mejor como Humberto que se traduce a sí mismo para decirnos cómo se siente cuando crea el poema en maya y después lo traduce se siente igual de creador o se siente parcialmente creador a la hora de traducir su poema porque ayer curiosamente que leíamos un poema de él del libro que me hizo el honor de regalarme lo voy a leer porque tiene un pequeño problema de traducción se llama Sacudidores de Polvo y dice así los gallos cantan para sacudir el polvo de la neblina y los corrales se desperezan con el cacareo de las gallinas esta rima entre neblina y gallinas le pregunté si estaba en el original y él me dijo que no entonces me parece muy interesante ver cómo aquel que se traduce a sí mismo puede traicionarse en algo tan fundamental como puede ser una rima final que obviamente en el caso del poema traducido da un carácter de estribillo de son sonete un poco infantil que a lo mejor el original no tiene entonces quisiera preguntarle esta cómo te sientes cuando traduces tu propio poema con respecto a cuando lo creas a ver otra vez se le puede ¿perdón? otra vez se le puede y se le puede también que le vaya claro no te acuerdas me ponen en un acuerdo porque el problema es que como yo no venía para esta mesa y yo no traigo absolutamente nada estoy hablando un poco a pie y otro poco a caballo decimos los que no sabemos hablar no sabes hablar en qué lengua para mí esto no ha sido tan fácil como puede resultar para los maestros que ya tienen como ejercicio la traducción en el caso mío esto todavía estoy aprendiendo y viendo a ver a dónde llego ni siquiera creo yo que he podido conseguir escribir la poesía que quisiera yo sigo haciendo ejercicios solo que atrevidamente publicándonos yo comencé a hacer mis primeros intentos desde joven pero a la par yo fui metiéndome en la lectura de libros en castellano para comenzar a dominar un poco esta lengua ¿no? porque si bien es cierto que la escuela primaria tuvimos castellanización era un castellano elemental luego yo tuve que hacer esfuerzos de lectura claro yo soy un lector que lo hace por placer y afortunadamente pues me hice ese hábito desde niño y esto es lo que me ha ayudado a tener cierto dominio de esta lengua para poder comunicarme con ustedes la traducción comenzó lo dije hace un momento realmente hasta hace muy poco tiempo esto yo no comencé escribiendo en las dos lenguas ni alternando escribía lo que las cosas que se me ocurrían en mi lengua y estos se iban quedando el problema mis primeros problemas y todavía siguen siendo y a veces cada vez los veo más grandes es el hecho de que en el momento de intentar esto que Fabio llama traducción yo tuve en frente a mí realmente un muro enorme porque yo tenía que saltar de un brinco para caer al otro lado y tratar de que mis textos más o menos quedaran en el mismo nivel pero cada vez que intentaba el salto yo tropezaba con ese muro y entonces tenía que escalar el muro para poder bajar del otro lado y dejar el problema al nivel del piso del anterior este ejercicio estoy tratando de usar un ejemplo de cuáles son mis problemas de pasarme de una lengua a otra no sé creo que inconscientemente o tal vez consciente no sabría decirlo me fueron obligando a convertirme en perdonen que lo diga pero en otro poeta en un poeta en castellano de modo que yo soy dos creo que soy dos poetas en uno soy poeta en mi lengua materna con una cosa si se puede decir así y soy poeta en castellano con un intento de que sea la misma cosa aunque en algunos casos necesariamente tengo que recrear nunca he podido traducir nada literalmente trasladarlo literalmente ha sido muy difícil en el caso del testigo que tú mencionas y casualmente este tema yo no me había dado cuenta realmente esto pues en el momento de trasladar al castellano fue algo que que brotó y y no no me preocupé de eso porque en todo caso en lengua maya que se la rima folética no no existe y esto apareció es así de manera espontánea en castellano pero en en que chichén no es eso lo que sí es cierto la idea sí es la misma en primer lugar y en segundo lugar o no esto está también en primer lugar porque claro es el hecho de que eso que a ti te parece infantil no es tan sino que la lengua de por sí tiene esa característica de ingenuidad pero que en ningún momento es infantil pero lo leemos así claro bueno sí que se va a hacer por supuesto y de hecho pues casi toda la poesía se siente así en la versión castellana por supuesto pero entonces a lo mejor aquí es donde sí he conseguido trasladar ese carácter que tiene mi lengua de aparentemente infantilidad aunque yo sigo remitiendo que es más concretamente una ingenuidad no intencional ni tampoco una ingenuidad de estupidez sino una ingenuidad como característica espontánea espontánea así como parece lo quieres leer una vez bueno yo tengo la versión ahí realmente es cierto que yo lo estuve en mi lengua pero no lo sé de memoria para que no me haya inventado algo aquí a última hora así que yo solo voy a limitar a volver a repetir lo que dice en castellano los gallos cantan para sacudir el bordo de la alegrina y los corrales se desterezan con el cacareo de las gallinas pero yo no me recuerdo como lo tengo en lengua quiché sin embargo sí tengo en la memoria otra que puedo usar como ejemplo y aquí también hay otro asunto curioso porque ahora es al revés en quiché casualmente también porque eso no me lo he propuesto aparece como una rima y en español esa rima desaparece eso es para ver el ejemplo contrario porque en quiché el texto dice es decir que curiosamente le rima mem con chabuén pero en castellano eso no se puede y se pierde y en castellano dice no es que las piedras sean mudas solo guardan silencio pero la idea es exactamente la misma por la diferencia que en lengua maya quiché de pronto aparece una rima que no me di cuenta por qué pero en la traducción desaparece la idea es la misma sobre sobre ese mismo tema que acaba de José Luis reina de Chávez en la mesa la no copia que por supuesto forma parte de algo sobreentendido en la traducción yo quisiera preguntarle a José Antonio tú que has traducido poesía antigua o medieval qué tan fatal es la modernización qué tan fatal es la operación de modernización que hace toda traducción o se puede realmente traducir a un lenguaje arcaico o se tiene uno que designar a modernizar un lenguaje de por sí antiguo bueno el caso de la traducción clásica es distinta pero de todas formas si pensamos con objetividad te das cuenta de que el traductor si te traduce a su época siempre no puede traducir a otra tiene que utilizar los niveles de lenguaje que se utilizan en ese momento en el que viven o sea que da igual que traduzcas a Eurípides que traduzcas ahora a Seferes porque el nivel de tu lengua es ese si no estarías traicionando incluso al lector es decir que yo no puedo traducir a Seferes diciendo do vas do vienes porque no porque no es el lenguaje ni es la norma ni es el registro de hoy hasta el punto de que bueno de que en cada época ha habido unos criterios y en cada época no han gustado x autores clásicos en una época sí en otras no o sea en el siglo XVII Sofocles es el no va más hoy no hoy es Eurípides y hay un descen y una desgana que siente la sociedad literaria viviendo por ciertos autores que se van poniendo de moda según las épocas ¿no? pero tú traduces siempre a lo mío pero yo estoy de acuerdo con él en que lo que me parece esencial es el dominio de tu propia tradición como tú decías si eso no existe yo he visto traducir a muchos profesores que no están inmersos dentro de esta tradición nuestra y que por ser únicamente sabedores o conocedores del idioma creen que pueden traducir la traducción de ellos que será casi correcta o perfecta si se quiere no es nunca un poema ese es el problema y yo creo que ahí está ahí está bastante el quiz de la cuestión nada más para terminar con esa pregunta pero no yo estoy de acuerdo desde luego se traduce el idioma de uno no hay forma sino de ser lo que uno es pero un matiz ciertos rasgos ciertas advertencias estilísticas no son importantes cuando traducimos textos antiguos estos dos bases serían una caricatura pero no hay una manera que sin caer en la caricatura o en el acartonamiento si nos nos dé digamos la no completa modernidad del lenguaje yo es que yo te vuelvo a insistir en lo mismo o sea yo como persona no podría a Fray Luis de León traduce a Virgilio y claro lo hace con el registro que él utiliza en su época o sea yo no puedo o sea no hay moldes no hay unos moldes determinados para ti poder traducir otra cosa sería muy distinta la transcripción porque la transcripción en el caso del griego la transcripción clásica se hace de una forma y la transcripción del griego moderno siendo los mismos fonemas que es el colmo de la estupidez hay que hacer la transcripción de otra forma entonces esto es muy gracioso los de clásica se meten contigo porque haces transcripciones modernas si tú imitas en algo la transcripción clásica los modernos se meten contigo porque lo sigues haciendo como los antiguos en el caso del griego yo creo que también en casos de otras lenguas no sé si el alemán en este sentido la grafía es la misma entonces las transcripciones pues serán más o menos pero en el griego y el ruso el sentido de la transcripción va cambiando dependiendo de la escuela o sea que fíjate todavía es muchísimo más complicado el problema y a José Luis Serena le quisiera preguntar nos leyó dos poemas muy musicales cosas muy raras en las traducciones es decir siempre he pensado y lo he comprobado ahora en traducción de Montale al confrontar las traducciones existentes de Montale que es un poeta endemoniadamente musical que la mayoría de las traducciones que existen al español de Montale son totalmente opacas y sólidas y yo he hecho un esfuerzo en ese sentido no sé si habrá salido bien o mal pero por lo menos he hecho el esfuerzo de que parte de esa musicalidad se conserve y siento que la gran parte de las traducciones que existen de poesía suelen justamente tener el defecto de ser poco musicales como si todos los traductores tuvieran una especie de tabú del significado lo importante es traducir el significado conservar exactamente la palabra y si uno tiene suerte conservar la musicalidad pero eso como valor secundario y tú nos acabas de leer dos traducciones muy musicales la primera pregunta que se me ocurre es ¿son buenas traducciones? ¿las consideras buenas traducciones? ¿o acaso el sacrificio el precio que pagaron por ser tan musicales las convierte en excesivamente traicioneras o nos las leíste justamente como un buen ejemplo de cómo se puede conservar el espíritu musical y rítmico de un original a través de una traducción naturalmente estando dispuesto a pagar cierto precio? Bueno esto es muy fácil de responder como todas estas falsas problemáticas es decir está claro que tú puedes hacer una traducción literal de un poema de Baudelaire sonento y al lado puedes hacer el sonento correspondiente en español bueno puede haber gente que quiera simplemente enterarse de cada pasito de Baudelaire de la significación de Baudelaire y puede haber mucha gente entre ellas estaría yo también lo que me interesa es qué es lo que tú haces con todo eso que te da Baudelaire es decir una serie de conceptos y tú ideas es lo que se llama en semiótica simplemente isotopías hay una isotopía es una línea de significación constante y fundamentales en cada texto el texto es eso que se permite una trama que tienes unas líneas digamos un cañamazo donde hay unos hilos y en esos hilos están digamos bordados una serie de colores fundamentales esos colores fundamentales son las significaciones digamos imprescindibles que tienen que estar allá y luego hay una serie de aditamentos por ejemplo adjetivos que a veces pone el poeta mismo simplemente porque le viene para la rima pero que no añade nada especial eso hay que controlarlo bastante bien de modo que lo esencial no falte y después tú puedes añadir si es necesario incluso palabras que no están en el original yo a veces lo hago simplemente porque el poeta digamos no necesita ser imitado y trasladado digamos fotografiado en el poema español sino simplemente lo que necesita es ser conocida esa idea que él transmite con una determinada expresión y que esa expresión en español no hay que confundirse no hay que tener ese falso grejismo de creer que se puede trasladar la música fonética de un idioma a otro que no es posible es que es falso es que no es posible es como creer que la fotografía es objetiva las fotos no son objetivas esto o las pedidas tampoco son exactamente el espacio que tenía Velázquez delante sino una reducción de ese espacio pero hecha con tal habilidad que eso se llama arte y eso es lo que nos fascina y eso es lo que hay que transmitir en el arte el arte no tiene más que ese juego la fascinación el arte no hay que comprenderlo tampoco hay que dejarse fascinar por él ¿qué vas a comprender en una sinfonía de Beethoven? ¿qué vas a comprender en la menina? que usted deja fascinar por esa composición de colores es decir una serie de alfabetos que no son transmisibles conceptualmente sino en su totalidad es por eso que el otro día hablando con Mario Merlino el secretario el secretario señor presidente de la asociación de traductores de España me dice si yo me digo siempre a mis alumnos cuando hago clase de traducción y tal que solo Dios es intraducible y yo le dije no él es el único traducible de esta traducción perfecta porque ahí coincide todo ahí coincide la esencia y la apariencia y por tanto es el arte digamos que se manifiesta total igual es el arte en sí mismo entonces tú lo que tienes es que hacer otro Dios otro arte otra creación ¿alguien quiere comentar esto? ¿en la mesa? bueno no sé ¿quieres comentar algo Carlos? estaba recordando la antología italiana la que hemos citado al comienzo allí tengo yo la versión la traducción de un poema de Guido Gozano poeta crepuscular finsecular italiano el poema Totomeru Meni entonces sin darme cuenta lo había traducido en alejandrinos impecables según para mí musicales y reproduciendo esa atmósfera del poema así el personaje Totomeru Meni un poeta decadente un personaje decadente sin embargo el resto de mis versiones el resto de mis traducciones en dicha antología son si no me equivoco en verso libre creo que yo me he preocupado más bien en el plano del significado o sea de modo fanático en lo posible que haya alguna aproximación al significado del poema ajeno en cuanto en cuanto el significante en cuanto la forma tal vez he logrado alguna proximidad alguna perdón alguna correspondencia formal pero sin preocupación mi preocupación estaba centrada en el significado en el contenido bueno no sé si vale la pena pasar dejar la palabra al público alguna pregunta yo creo yo creo que vale la pena que tú como traductor nos platiques un poco o asonancia tú que me dijiste en este en este caso no bueno porque por ejemplo estaba viendo sus traducciones de Ajmato y veo que a pesar de lo que acabas de comentar respecto a su intención de rescatar fundamentalmente el espíritu de un poema de alguna manera te pones la dificultad de la rima la conservas incluso muchas de ellas consonantes y te confieso que en la lectura que hice rápido ahora de pronto siento que el poema en la obsesión de preservar la rima tropieza un poco no no camina como como me gustaría la pregunta es tú ante problemas similares que elegiste conservar rimas en fin se tienen muchas opciones que elegiste bueno partiendo de eso de que Montal es un autor muy musical el mismo que un hombre muy modesto llegó a decir que ha sido el poeta más musical de Italia una musicalidad que nada tiene que ver con el son sonete con la rima consonántica así facilona y de estribillo etcétera etcétera sino con una rima muy elaborada he procurado he procurado crear obviamente una musicalidad análoga por supuesto José Luis Reina tiene razón cuando dice es imposible fotografiar la misma música es imposible simplemente porque cada idioma tiene significante distinto para los significados que utiliza pero y yo he notado por cierto que algunos traductores creen que eso es traducir bien es decir si en italiano hay una rima en Ea lograr la misma rima en el mismo lugar en el mismo verso que suene igual Ea al final lo cual es absurdo es decir una especie de hiper fidelidad bastante quimérica pero si si estás trabajando con un autor que le apela le apuesta todo a la musicalidad que piensa musicalmente que arranca un poema hasta que ese arranque no tenga una coherencia musical muy apretada y lo diluyes por un exceso de amor al significado o con mejor dicho de prurito pues estás enterrando al poeta lo estás convirtiendo en alguien mudo entonces con toda la conciencia de que no habré logrado ni siquiera el 10 o 15% de la musicalidad de Montale he procurado por lo menos no quedarme completamente mudo y muchas veces ha sido posible porque hay coincidencia de dos idiomáticos o dos idiomas parecidos y muchas veces es imposible cuando es imposible es inútil hacerle la lucha creo yo porque también luchar por una especie de empecinamiento musical nos convierte puede convertirlo en algo muy mecánico y aquí cedo la palabra para que se defienda justamente pero a ver sí porque en realidad también es una pregunta la que estoy haciendo de la profesión no es un ataque pero no acaba de responderme lo que tú me dices porque digamos la musicalidad no necesariamente se conserva conservando la rima y al contrario en determinadas ocasiones es mejor renunciar un poco a la rima en busca de una musicalidad digamos más natural nos pasa mucho cuando nos encontramos con esas traducciones de Shakespeare o en fin de tantos textos en donde el traductor se espeñaba en conservar rimas controladas y no leo otras que suenan muchísimo mejor y más musicales sin necesidad de la rima y por ahí va también yo ahorita te voy a contestar yo tengo vamos yo te confieso que yo he sido siempre incapaz de traducir una rima o sea para mí es imposible los registros fonéticos de cada lengua ya hemos dicho son distintos en castellano el verso de siete sílabas hay de ocho predomina cuando hablamos en casa con los niños porque porque nuestro sistema es ese en las demás lenguas es en las lenguas occidentales son muy parecidas pero yo te decía antes la rima lleva además un esforzamiento de la lengua por la que muy fácilmente tú traicionas realmente lo que dice el texto y estás haciendo una recreación del texto original eso eso es así o por lo menos yo estoy muy convencido de eso no sé si estoy equivocado eso en cuanto a la rima en cuanto a la musicalidad que estamos hablando del poema original también es falso pero por lo mismo tú lo que haces es un acercamiento a tu lengua a tu propia traducción a tu musicalidad claro ¿es traducción simple o es recreación personal de un poema? ahí sí que yo no estoy seguro hasta el punto de que decía el propio Elitis que únicamente era posible la traducción de una lengua a otra verás es un concepto difícil dando en tu lengua la impresión que él quiere conseguir en la suya con una metáfora es que nos metemos en profundidad ¿no? vamos a ver te pongo un ejemplo concreto él decía los calzoncillos de la almendra que es lo que existe en Grecia pero mi madre en Navaja en un pueblecito de Huelva decía que es el de la camisa de la almendra yo recogiendo lo que decía Elitis yo traducía la camisa de la almendra cuando los seruditos en Madrid este señor no sabe traducir porque aquí ponen los calzoncillos de la almendra pues no mire usted es que estoy traduciendo como Elitis quería es lo que él llamó equivalencias en Picasso las teorías estas de los puertas que somos tan especiales ¿no? pues digo si ya el sentido es difícil en el momento que se concatenan un sustantivo y un adjetivo en una lengua te produce una impresión subjetiva completamente distinta a ese mismo sustantivo y adjetivo en otra lengua si ya eso es difícil o ponerlo delante o ponerlo detrás detrás en una lengua concreta y en alemán pues fíjate pues hacer que eso pase a otra lengua eso es imposible luego yo soy partidario de que casi siempre hay una recreación con los mismos materiales que no puede salir de ahí los mismos materiales originales tú los transportas a otro lengua sabiendo además que el traductor siempre lleva la peor parte porque aunque hagas la traducción mejor que hayas hecho de un poeta es siempre el poeta nunca es el traductor y la gloria la lleva el poeta luego es es completamente quería una pequeña más bien más que agotación una pregunta se está hablando acá de recreaciones eso equivaldría a adaptaciones porque comencé a descubrir este término cuando leí un poema últimamente de Sinón Perch traduciendo la versión de Sinón Perch de un poema de Elliot entonces adaptación lo puse abajo adaptación o sea eso podría ser una fuerte recreación tal vez bueno eso es todo el mismo falso digamos lo que tiene que haber es un texto válido es decir traducir al Sinón Perch que se traduce en español bueno en el caso yo tomo Sinón Perch como poeta original texto original tiene que ser un texto que sea tan bueno como el de Sinón Perch con los elementos que te da Sinón Perch y no hay más y ahí tiene que haber un ritmo que va a ser un ritmo español y si hay rimas pues tiene que haber unas rimas que son rimas españolas bellas como tenemos tantas en nuestra tradición y si no te gusta hacer rimas pues halo en proserga o halo sin rimas eso ya cada cual puede ser ahora tu texto tanto con rima como sin rima debe ser válido ¿qué quiere decir un texto válido? un texto expresivo un texto que diga el lector qué bello que el lector esté dentro de un mundo nuevo que es algo lenguaje normal y corriente que es el lenguaje del árbol eso es todo no hay más en cuanto a los ritmos naturalmente cada persona tiene también su ritmo distinto esos versos de Ajmátula si los leo yo te gustarán es arriba claro claro y además hay también de país a país por ejemplo no es el mismo el ritmo que hay por acá por el sur que los del norte de España ni los de México que los de España etc todo eso influye en las diferentes percepciones de los textos parece que alguien no está de acuerdo Tony quiere decir no, no, no no le digo que no que no no, no no es una salida de la autonomía en respuesta a digamos liquidar todo problema con esa cuestión de es fácil ¿no? y es una cuestión de autoridad si yo leo los poemas de Ajmátula seguro que me gustarán entonces a una rica que tal yo contesto con otra a mí sí yo también pienso que detrás de la palabra recreación por ejemplo hay más problemas que facilidades es decir todos estamos de acuerdo creo que todos lo hemos dicho aquí no se puede calcar no se puede fotografiar un texto y entonces hay que recrearlo pero dentro de la recreación los matices son infinitos ahora nada más antes de pasar a alguien más que quisiera hacer una pregunta para terminar de contestar la pregunta de Eduardo te voy a dar un ejemplo concreto es decir el final de un poema de Montale la estrofa final sin preocuparnos lo que dice ¿no? porque ahorita voy a dar la traducción nada más para fijarnos en el sonido y andando soto el sole que avalia se entire con triste verabilia come tuta la vita el suotraballo encuesto seguitar una muralia que alchima coche aguzzi de botilla o sea avalia maravilla trabalia muralia botilla no es solamente rima y en eso estoy de acuerdo la musicalidad va más allá de la vida mi traducción si no la recuerdo mal es y yendo bajo el sol que nos deslumbra sentir con triste maravilla como es toda la vida y sus pelurias en este ir bordeando una muralla que luce agudos trozos de botella es decir la cercanía del idioma español me regala maravilla muralla y botella pero no me regala deslumbra y penuria cuando en realidad Montale tiene apalia maravilla trabaja moral y botilla entonces que hacer acercarse humildemente con las fuertes y las malas fuertes que forman parte del traductor no decir puesto que no puedo las cinco no me quedo con ninguna eso me parece una actitud poco mía sino tratar entonces creo que todo es cuestión de matiz permitís interrumpir a un malo de ficción de traducción soy yo es cierto que he hecho a veces traducciones sin embargo yo apenas he leído en unas poquitas lenguas muy pobres y cuando he hecho estas tres opciones las he hecho pues como ayuda de realmente de gente que estuviera en situación de escuchar con mucha atención todo lo que habéis dicho y ha habido un momento en el que me parece que se han anulado los problemas de la traducción y en ese momento han aparecido dos direcciones posibles de la traducción ha sido José Antonio Moreno el que nos ha dicho que la traducción literal realmente puede decirse que es una información sobre el poema original pero como no depara un poema sino una simple información una textual no es propiamente una traducción el índice al parecer decía que prefería o que consideraba más legítimo tratar de crear en la nueva lengua en la segunda lengua la impresión que había sido promovida y creada en la misma yo también estoy de acuerdo y me gustaría decir que mientras en la primera versión en la literal en esa modulación puramente informativa se pretende una imposible igualdad y el resultado no es un poema en la segunda posibilidad la aburrida por el índice no es una igualdad pero si es algo parecido a una equivalencia equivalencia es en mi caso los cuales tienen bastante sentido y yo entiendo personalmente que resulta más informativo más representativo mejor dicho de la palabra respecto del poema inicial la el sistema de creación de equivalentes esto obliga a que el interruptor sea necesariamente poeta y él ha de ser poeta y esto es mi permiso por romper un momento mal me lleva a un terreno que creo que tiene mucho que ver con esta reunión seriana con la historia de Sevilla de América y con la casa de los poetas estoy pensando en las lenguas autóctonas americanas en el quiché en el náhuatl yo culparía a los poetas iberoamericanos de no haber atendido suficientemente ese trabajo de traslación de las lenguas autóctonas al presente lingüístico español que está en él y me parece que sería una interesantísima labor el tratar de promover este aspecto él yo he quedado fascinado por la modernidad incluso de transiciones del náhuatl pero echaba de menos el poema estaba derrotido por un lingüista y sin embargo en la fragmentación incluso en la reordenación poética que yo pudiera que yo pudiera haber hecho con la lectura del lingüista advertía una impresionante riqueza que tendría que estar actuando en la poesía iberoamericana y en la europea y en la norteamericana en toda aquella porque quizá Frank quizá llegue un momento en que la Casa de los poetas pueda poner en marcha algo en este sentido y a mi me gustaría que quienes actuamos como asesores no olvidásemos esta posibilidad en cuanto a el más vuelvo al principio estoy ciertamente por el sistema de equivalencia porque la traducción puramente informativa supone la destrucción poemática por otra por otra parte habéis hablado mucho de los aspectos formales de la rítmica de la rima etc pero es que yo por lo poco que sé tengo la sensación de que incluso la estructura del pensamiento no es lo mismo en aquella lengua y hablo de la estructura del pensamiento con que no digamos que ocurrirá cuando se trata específicamente de pensamiento poético es que está en un plano de libertad me parece yo deciros que todo esto lo he deducido por vuestras intervenciones y que os doy las gracias por esta economía me gustaría hacer una pregunta a 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 también nos hablamos sobre lo que ante las provocaciones que han suscitado hacia esta polémica que siempre es enriquecedor que yo en un debate José Luis de la Parazón yo la manera de etiquetar de un plumazo de una problemática que nunca tiene solución por un lado si fuera como él la plantea es decir que son falsas cuestiones que no debería plantearse no debería dar una euforia cuando salgamos de aquí que yo cuando entré no tenía pero por otro lado no sé exactamente la la si José Luis plantea esa se sacude esa problemática porque en realidad en el fondo él está creyendo él no cree que pueda haber traducción es decir que el poema original termina siendo una excusa para ser otro y que el traductor termina siendo un poeta que aprovecha una tradición que habla en otra lengua eso por una parte no sé si quieres sí eso exactamente digamos que son espejismos los que tratan de imitar fonéticamente y línea por línea y palabra por palabra el texto original que eso lo que hace es destruir digamos pues no ya el texto original está ahí presente sino todo intento digamos en la otra lengua que tiene que funcionar con una cierta fluidez la leyema en sí el castellano y con las estructuras propias sintácticas y melódicas que el castellano tiene efectivamente ¿a quién estamos leyendo? ¿a quién estamos leyendo al final? ¿ustedes están leyendo siempre un texto creado por el traductor? es que eso es de cajón es decir ustedes están leyendo un texto hecho por el traductor español a partir de una serie digamos simplemente de ideas y formas que da el poeta o el prosista del original sin embargo tú te interrumpo un poco para dar una habilidad al asunto tú que aparentemente te desentiendes de esa fidelidad que no la tienes en cuenta en ningún momento no, 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 no es un momento yo he dicho de la fidelidad literal el fundamentalismo literal que también ha denunciado aquí carácter es decir lo que no se puede ir es con la idea de querer traducir palabra por palabra y estructura extraña por estructura extraña y fonética rusa o china al español esos son digamos falsas imitaciones entonces lo que hay que hacer como él ha dicho con el poema de Monta es decir una perspectiva fascinadora y si es muy bueno fascinante en el idioma al que se traduce es simplemente decir las cosas claras no es que yo o sea el problema está ahí y tienes que pasar de un texto a otro pero curiosamente se lo oí tú si Amato Benelre que tiene rima tú dices que claro es una rima española usa la rima española claro pero tú no te has planteado que por mucho por mucho por mucho despliegue que te permite la rima española al traducir la rima rusa a la española puede ser puede provocar el efecto justamente contrario hombre eso eso ya está en mi vida si yo soy un mal rimador mal poeta etcétera pues entonces en ese sentido por supuesto es un fracaso pero desde luego porque lo ponga en prosa literalmente no va a ser mejor eso está también claro o sea de modo que yo puedo intentar y yo ha habido poemas que tienen una rima tan difícil que he renunciado a la rima o sea no es que yo diga hay que hacer rima ahora es un poco absurdo traducir a Pushkin que está lleno de musicalidad y que es una prueba además de los traductores del ruso y dice mira tú puedes traducir eso no lo quiero pero si tú nos da algo parecido a la música de Pushkin en español entonces digamos si tú eres un buen traducto bueno pues igual pasa con cualquiera sin música en rima en prosa a mí me parece eso pues una alternativa más que el señor Diego pero vamos me parece un poco digamos poco a un momento ¿me puedes fijaros? ¿cómo? sí, sí no es que Frank ha terminado preguntándote que el resultado final de la lectura de un poema traducido quienes el habló original han vuelto a otro yo te voy a contar una anécdota no he conocido muchos poetas traductores que en momentos de baja tensión poética o porque no han tenido han escribido o porque la mucha se ha ido o por lo que sea han hecho traducciones porque es la forma más directa de estar en contacto con la poesía es decir forzándote a ti mismo a estar en el momento de la querida tímida eso no le ocurre nunca a un traducto por general por el cargo ¿no? entonces ¿cuál es el resultado Frank? pues ya me parece que es evidente bueno en este caso había que citar por ejemplo las traducciones de Maldestand de Celan en las que Celan hace verdaderamente y conscientemente un Maldestand Celaniano que le dice bueno esto para mí es tan importante y del mismo nivel que mi propia creación bueno pues eso es por ejemplo una alternativa a esa problemática a mí me gustaría preguntarle a Humberto y después a Fabio y suelto ya de mi doctor Humberto ¿tú no has tenido la tentación alguna vez de que alguien te traduquera o tú te traduces a ti mismo por necesidad de expresarte también en parte en castellano y a Fabio ¿en qué medida tú cuando escribes en castellano sientes que también está escribiendo una traducción o ya esa sensación la han perdido después de tantos años? Gracias Fran realmente yo reduzco a lo que dije hace un momento todavía entre nosotros no hay ni siquiera una tradición ya de escritura de nuestra lengua porque somos orales y luego de la gente que habla castellano en Guatemala obviamente de los que en vestizos guatemaltecos pues a ninguno de ellos les ha interesado aprender nuestras lenguas de modo que para poder comunicarnos con ellos al igual que para comunicarme con ustedes somos nosotros los que hemos tenido que echar mano del bilingüismo y bueno tener comunicación con el otro porque allá concretamente los castellano hablantes no se han tomado la molestia no les interesa aprender nuestras lenguas por lo tanto quien puede hacer un ejercicio eso a que tú te refieres eso es por ahora bastante complicado de ahí que pues uno se vea la necesidad de de hacer de hacerlo a la vez con una única idea de compartir un poco esta creación que hay dentro de nuestra propia que se dio dentro de dentro de mí mismo ahora de una lengua a otra de las mismas lenguas con raíces mayas allá se han hecho sí algunos esfuerzos traduciendo algunos no 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 hay libros completos pero algunos poemas míos que se ha traducido al maya yucateco y aunque tiene la misma raíz tiene ciertas diferencias pero en todo caso más o menos funcionan las dos lenguas con la misma estructura ahora un dato curioso es que otra lengua maya mejor dicho con raíces mayas como es el caprichil esta lengua funciona en diminutivo si la nuestra en el que yo hablo es aguda el caprichil es el diminutivo para el todo es chiquito todo se dice aguita es decir para cuando ellos tienen que decir algo bastante grande tienen que decir unas tres o cuatro veces repiten el diminutivo para dar a entender que es algo grande porque no existe no existen los aumentativos entonces aquí resulta también muy curiosas si quieren a la hora de tener que traducir un poema porque funciona de otra manera en fin esto es algunas estas son más curiosidades que traducción hay un caso curioso antes de que Fabio contente que no quiero que se me olvide porque además de que tú te tradujas y eso comporte una recreación obligatoria hay poemas quiero que me hable un poco de esa experiencia porque creo que ni siquiera vamos a hablar nosotros en privado cuando tú por ejemplo traduces un poema como cuando hablas de la casa y cada palabra del quiche refiere una parte de la casa es decir tal es la y tú la traduces tal palabra es la nariz de la casa tal es la la ventana que viene el nombre en quiche tú dices es los ojos de la casa es decir tú ella no solo está traduciendo sino que estás completando o haciendo otro poema porque el poema consiste justamente en explicar qué significa cada palabra en quiche esto es así como te planteas bueno sí a mí me parecía interesante esta idea pero aquí allá es intencional hacer este juego alternando entre cómo llamamos a determinada parte de la casa y qué significa cómo se traduce literalmente en español y luego a qué se refiere en el hecho de que la nariz de la casa literalmente y entonces yo luego agrego esquina de la casa o los pies de la casa que es el corredor el cabello de la casa que es el techo de la casa a mí me parecía que haciendo este juego ya resulta de por sí mismo poético creo pues esto ya realmente es un poco intencional pero ese es un poema que que se tiene que mantener necesariamente así que es y lo mismo bueno tengo algunos otros ejemplos en este sentido porque lo mismo ocurre con los diversos fríos porque los fríos según nosotros las diferentes temperaturas en vez de medirnos por grados otra vez regreso a lo anterior donde dimos por colores hay un frío negro hay un frío verde hay un frío blanco y esto es otro recurso que aunque es parte de nuestra lengua a la hora de escribir mis textos poéticos vienen a ser según yo un recurso poético que le da bastante riqueza y claro no lo voy a leer aquí pero en ese librito hay uno que es acerca de las malas palabras pero que también hago el mismo juego con eso porque en lengua quiché tenemos insultos pero que ya cuando se traducen generalmente resultan más graciosos tienen más chistes que tienen carácter de insulto ¿no? así que y en ese sentido es que los manejo y los voy aferrando esos intencionalmente manejado bilingüe porque tiene según yo cierta gracia eso es claro eso te da una puerta de creación insospechada que no tiene tanto normal claro sí bueno yo voy a contestar rápidamente que es creo que no es decir que cuando escribo en español no más allá de algún que otro italianismo que cometo también oralmente no estoy no estoy en la concepción de que estoy traduciendo de un idioma previo que me está dictando que me dictaría secretamente digamos después de que ese sería el italiano creo que no ahora digo creo porque me parece que en todas estas cosas nunca se tiene la seguridad plena los lenguajes se mezclan y nunca sabemos donde comienza uno donde comienza el otro todo esto es un poco hipotético yo yo quería hacerle una pregunta un vuelto que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo pero es que no me puedo ir sin sin hacerla porque me ha impresionado es una pregunta lingüística la verdad o sea sin importancia se utiliza en esa lengua tuya lo que nosotros llamamos dual trial o cuatrial es decir si hablan dos por ejemplo los niños comen manzanas hay una terminación en el verbo especial si son dos o si son tres o si son cuatro ¿me entiendes lo que te pregunto? es complicado porque es puramente lingüística pero es que yo no me puedo ir sin decirse o no existe o ya en ese periodo del maya ya terminan esas desinencias en los verbos y en los verbos ¿no es cierto? creo que no existe pero es que pues eso es lo que yo no, verás es que en la universidad nos enseñamos que a medida que las lenguas son más antiguas conservan desinencias especiales para saber si habla uno dos tres cuatro o es puntual esa es la pregunta ¿hay una pregunta ahí? Eugenio una simple acotación a propósito de la estamos hablando de traducción poética esencialmente y de lo que decía Eva Minera en relación con Reina Parazón de traducir exactitudes yo pienso que dentro de la traducción poética el principio que rige fundamentalmente es acatar lo que Joseph Brodsky llama el laconismo distintivo del poeta violado ya nos conduce a un desparramamiento de la lengua en caso seamos fieles y al principio estamos pienso yo siendo fieles al poeta se me ocurre por ejemplo el caso del soneto de Quevedo a Roma buscan en Roma a Roma a Peredino y en Roma a Roma misma no la hallas y eso es un poema que no he entendido de Joachim y Belén un poeta renacentista francés el soneto francés que es un poeta muy melodioso pero no le llega a De Quevedo he visto traducciones en internet del poema y ni siquiera remiten a la Inglé sino simplemente a De Quevedo traducciones en inglés quiero decir en cambio quizás esas actitudes no siempre son así porque no todo el mundo que ver cuando hablamos por ejemplo de la traducción de la guía de la comedia en intre ¿te acuerdas? de los terceros primados a veces uno dice caramba pero no yo no la entendía no la entendía cuando era chiquitito no era capaz de comprender no la comprender el esfuerzo que yo he sabido tomar esos años de años para meter toda la vida porque tenían interceptos rimados castellanos pero faltaba esa cosa lo que en De Quevedo se da no se vive así en fin la traducción acompaña lo que dice Antonio como un reto poético frente a ella para desenvolverlo como un reto poético puede ser con exactitudes que riman no pero ahí está de los momentos por ejemplo de César hay excelentes versiones por ejemplo en francés hay una excelente version en rosa un poeta francés que habla de azul bueno y eso funciona y ahí el sábado funciona no siempre es el caso depende pues de la mano de los llenos era eso una simple acotación yo con respecto a eso lo que quería añadir que estamos de acuerdo para traducir poesía que somos poeta pero no hay que ser necesariamente un poeta con obra propia me llamó la atención que en una antología de poesía italiana del siglo XX una de las mejores antologías aparecen dos autores que en realidad no han escrito un solo verso en su vida sino que aparecen como traductores es decir se les reconoce como poetas pero específicamente dentro del dominio de la traducción eso no los hacen menos poetas porque siempre uno piensa que tiene que ser uno poeta en primera persona para poder aprobarse el derecho de decir yo soy poeta y por lo tanto puedo traducir poeta no sé si hay alguna otra yo creo que ha sido muy rica la mesa y si no hay ninguna quedaría para una última pregunta si hubiera si no creo que es mejor dejarlo aquí muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.